¿A quién se le ocurre poner un centro de evacuación en un piso 50? ¡Ay Dios! Quizá el helicóptero quizá esté hecho de chocolate. Muy buenas a todos y bienvenidos a Left 4 Dead. Muy buenas a todos y bienvenidos a Left 4 Dead. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Left 4 Dead 2. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy empezamos centro comercial. Después de salir de las calles rotundas y asquerosas de todos los zombies, nos metemos en un edificio donde empezamos a entender que no entendemos lo que está pasando. El problema es que tenemos varias paredes. Lo que me quiere decir a las paredes es obstáculos que no entendemos lo que hay que hacer. Muchas veces como suena la alarma y hay que ir a una zona o abrimos un timbre y hay que entrar en la puerta todo lo corriendo. Muchas veces nos quedamos a matar los zombies. Nos pasa varias veces que tuvimos que repetir esta misión dos veces porque no entendíamos. La primera parte era que había que correr corriendo a la puerta. No había que quedarse matando zombies y nosotros nos quedamos matando zombies. Pero bueno, tenemos partes chulas en las que hay varios pasacizos muy cerrados. Empiezan a romper puertas, encontramos armas. Yo me vuelvo loco con una arma de samurai. Así que espero que os guste. Dale like, suscribiros. Que tenéis aquí un link de nema que si hacéis vuestra primera compra obtendráis 5 euros de bono. Así que nos vemos dentro. Ah, la escopeta. Vamos a encontrar el centro de evacuación. Ya estoy harto de este lugar. La ceda debe andar por aquí. Ah, se che, que me va a dejar sin botiquín. ¿Es así eso? Ah, no, ok. Yo siempre llevo un asalto o siempre. Ah, ¿a ti te gusta la SCAR? Por lo que vea. Sí, es que es la carabina. Bien. No, es una carabina, pero al fin es una SCAR, ¿no? Sí, es una SCAR. Me voy a llevar mi E4 mejor. Vámonos. Tú dirige, tal vez, ¿eh? Tú eres que va a dirigir. Pues ahora, venga. Matarlos a todos. Yo me tomo una sombrilla, unos refresquitos y me avisáis cuando esté bien. No, veo que tú lo estás pasando muy bien. No me empuje para afuera. Pues si son ellos, él y Nick, ¿qué me estás contando? Ah, pues yo pensé que fuiste tú. Es que yo vi una carabina y pensé que fuiste tú. ¿Limpio? Más o menos. Eh, ok. Ahora me gusta cómo se ve el daño en el cuerpo de los zombies. Bueno, zombies, ¿no? Infectados, porque no son zombies en sí. Sí, son lo que sea. Al menos. Estoy escuchando un yo. Yo, ok, ok. Estoy mirando abajo si hay algo más. Alguna habitación o algo por el estilo. Seguramente. Espérate. Espérate. Sí. Concho, qué suto. ¿Por qué? No sé, escuché un ruido y cuando volteo a Nick le suelto un tiro. No, esto es reflejo, pues. Vamos por aquí. Eh, hay armas. Grandote. Es el tamaño de un tránsito. No. ¿Estás perdiendo? Se ve como un esencial. ¡Catálo, matálo! ¡Ve! Hay que ayudar a... ¿Quién que está ahí? Él es Él es Él es el que está peleando con el Grandote. Hay que ayudarlo. No podemos llegar solo. ¡Cuidado, no te atraviese! ¡Disparadme, disparadme! ¡Disparadme, disparadme! Pero bueno, pues... ¿Y cuando tiro? Ya. En las escaleras. Me tiro un poquito de fuegocito para que se vea calentito. No, claro, yo lo calenté a plomo, no te preocupes. Si era por eso. Yo lo distraje. Bueno, o sea... Lo que hay es lo que hay. Es que las armas son las de siempre. Hay muchas más cosas que contar. ¿Qué estoy oyendo arriba? ¿Oís al Charger? Sí, lo oigo. ¿Qué tú estás oyendo? Al Charger. ¡Voy a cargar! ¡Aquí abajo era que estaba! ¡Aquí arriba, abajo! ¡Pero bueno! ¡De verdad no me gusta esta arma! El Charger está por aquí. ¡No, ya, ya! Yo le di, ya, yo le di. ¡Ah, no! De Guatemala, guate peor. ¡Hostia, tú! ¡Sí, va a partir de aquí! Ok. ¿Qué tal más si suena duro? ¿Tú lo estás escuchando? Sí, sí. Lo oigo muy, muy fuerte. ¡Madre mía! ¿Cuándo se acaba? Esto es más largo que el... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡A ver! ¡Qué le manito! ¡Quiero una arma de cuerpo! De creme de de creme, tu puntería, ¿no? Vamos a darle... ...como hay que darle a esto. ¡Niequina! ¡Cargando! ¡Juu! ¡Tengo compañeros! ¡Ven! ¡Toma! ¿Dónde? ¡Hombre! 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 ¡Parece una witch! ¡Fuera luces! ¡Ay! ¡No me diga! ¡Dale tú! ¿Qué teoría es bueno cuando tú sabes hablar con mujeres? Yo no tanto. ¡Ve tú primero acá! ¿Cómo que hablando con mujeres? ¡Exacto! ¡Ve adelante! ¡Yo no soy tan bueno! Oh, no Ok, hay que salir de ahí Ok, esto va No, es que no sé si tirar Tú no eres el único Dale ahí, dale katana Dale katana Dale katana ¿Quedes hacer esta tumba? ¿Tú estás solo ahí? Sí, pero no hay nada Ok Bueno, sí, algo Pero ¿Quién tú te crees? Es que yo iba tú ahí Dejen eso, dejen esa vaina Bien Dame gracia, eh ¿Cómo me dais gracia? ¿Si le he cortado la cabeza? No, fui yo que le di Dijo que él le reventó la cabeza Aquí un botiquín si quieres ¿Yo tengo? Deja que lo tome algún compañero Vale Que aquí no hay nada Toma cortacabezas Desfibrilador aquí Aquí hay un desfibrilador Deja de hacer botiquín Yo creo que es mejor Lleva el botiquín En este caso Sí, sí, está claro Vienen por detrás ¿Tú eres como loco? Ve que está pitando Y él dice No, es para allá que yo voy con la katana No es que hemos salido del baño No lo habíamos visto Tú no lo viste Venga, ¿qué tú te crees profesional del melee? Venga, me Por aquí Por aquí, ven No te quedes ahí Yo voy a tratar de proteger aquí El segundo piso Porque no quiero ir solo No quiero ir solo ¿Qué pasó? Ok Vamos para acá ¿Dónde? Ok De esta era planta Luego tú estás fajado Sí, estoy subiendo Ya no hay que parar Pero bueno Pero bueno que está subiendo un huevo ¿Qué haces esto? Me hago una tira Dale, dale Sigue, sigue derecho Cocho, me agarró Me agarró Me agarró, me agarró Me agarró Me va a tumbar Dale, dale Yo no sé cómo no me caí Detrás tuya Detrás tuya Detrás tuya Bien Que te lo tienes Te lo tienes que quitar Pero bueno Pero bueno Pero bueno Y sigamos A mí me teme yo esto de golpe Pero bueno No No Me han tirado Piru Me han tirado No puede ser Ok Ya voy a partir Voy a partir No te preocupes A ver Han tirado otro Necesito ayuda No Y yo Vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a jugar En difícil En difícil En difícil Vamos a Va 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 No Ok Casi Desactiven La vaina Entren para allá Y desactiven Eso Se muere Hay muchos zombies Vayan, 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 vayan Oh, no No, hombre Desactiven aquello, desactiven aquello y me ayudan Estamos yendo Vamos, desactivenlo y me ayudan ahí Porque mientras no desactivemos eso no está mal No, me han tirado aquí dentro Imposible ¿De verdad? Nick, pero ¿para dónde tú vas? Y te han matado directo Es que era imposible No, ya Ya ha agarrado a Nick Ya ha agarrado Ya le he dado Bien Da machete al machote ahí Ya De verdad ¿Y esto es lo que nos dejan un rifle? Es una miseria, eh ¿Cómo te voy a liar la base de vida? Y te cojo Concho Ni equina No Caramba ¿Qué dices? Me voy a morir No, 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 no No podemos perderte aún Arriba, colega Levántate, levántate Levántate, levántate Si no me lo pudo creer tú, eh Gracias, Nick Debería guardarlo para mí Pobre, duele huevo De verdad, o sea Un rifle francotirador aquí Sí Levántate las nalgas Oh Cuidado ¡Cuncho! ¿Por qué siempre en la cara? Ya te quedas solo No Creo que detrás de ustedes Chequen la puerta Detrás No, 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 no ¿Ves lo que te digo? ¿Ves lo que te digo? Me descuido un segundo En la cara ¿Tienes un imán para los bichos? No, sí, lo veo Y tú también No, no Pero yo me los saltarines A ver Por ahí vienen, cuidado Seguro hay uno que se está encontrando Sal tú Sal tú, sal tú El carro de la De limpieza de boli-block No Cargando ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? Mira, esto me gusta más No, va Hay que coger para aquí Pero bueno, quítate Por aquí, por aquí Por la escalera Por la primera escalera ¿Qué viste? A los de arriba o a los de abajo Espérate que Es mejor ir con La de arriba A que van para arriba Ok ¿Qué es lo que estoy? Estoy oíendo un grito, tío Ya Exacto, para nadie Para nadie Pues han matado a cero Yo maté a tres Pero tú Mastar Nadie Ah, te ha quedado con eso Tu abusador ¿Qué tal chavales? Espero que os haya gustado el vídeo Acordaos de darle un like Suscribiros Que eso me ha ayudado muchísimo Que tenéis aquí Un link de neva Que si hacéis vuestra primera compra Obtendréis cinco euros de bono Eso es muy importante Para vosotros Y para vuestros juegos Cuando compréis Y sobre todo También tendréis Mi Discord Aquí abajo Por si queréis charlar Jugar conmigo Jugar con Ken Estamos aquí siempre Todas las tardes Haciendo vídeos Nos escribís Estaremos ahí Y acordaos los tweets Que estoy Todos los fines de semanas En directo Bueno Este episodio A mi me ha encantado Centro comercial Al final Estamos de compras Parecemos que vamos de compras A por los zombies Los zombies Nos acechan por todas las zonas A mi me acechan A Ken la acechan No nos volvemos locos Porque no entendemos Lo que hay que hacer al final Pero bueno Lo conseguimos Después de unas 3 o 4 veces Bueno Pero bueno Espero que os haya gustado Dadle un like Suscribíos Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós